Capítulo 48 Juan y Santiago refieren a Pedro su encuentro con el Mesías. Una serenísima aurora sobre el mar de Galilea. Cielo y agua presentan destellos rosáceos. El pueblito comienza a despertarse con alguna mujer que va a la fuente o a una pila a lavar. Y algunos pescadores que descargan las cestas de pescado y con vocerío contratan con mercaderes venidos de afuera o llevan pescado a sus casas. Juan sale de una callecita y va apresuroso hacia el lago. Santiago le sigue pero con mucha más calma. Juan, mira las barcas que han llegado a la orilla, pero no ve la que busca. Sí la ve, todavía algunos cientos de metros de la orilla. Ocupada en las maniobras para regresar y grita. ¡Oé, oé! Luego, cuando ve que le han oído, agita los brazos con llamativos gestos que indican vengan, vengan. Los hombres de la barca, imaginándose quién sabe qué, agarran los remos y la hacen avanzar más deprisa que con la vela. Llegados a unos 10 metros de la orilla, Juan no aguarda más. Se quita el manto y la túnica larga. Las arroja al arenal. Se quita las sandalias. Se arremanga la segunda prenda casi a la altura de la ingle, sujetándola con una mano. Y se mete en el agua. Va al encuentro de los que llegan. El primero que habla es Andrés. ¿Por qué no vinieron antes ustedes dos? Pedro, también está en la barca y con gesto de mal humor no dice nada. ¿Y tú, Andrés? ¿Por qué no has venido conmigo y con Santiago? He ido a pescar con Pedro. No tengo tiempo que perder. Tú, Juan, con Santiago han desaparecido con ese hombre. Te había sugerido claramente que vinieras. Es él en persona, Andrés. Si vieras qué palabras. Hemos estado con él todo el día y por la noche hasta tarde. Ahora hemos venido a decirles. Vengan ustedes también. ¿Es él, Juan? ¿Estás completamente seguro? Apenas si le vimos entonces, cuando nos los mostró el bautista. Es él, no lo ha negado. Cualquiera puede decir lo que viene bien para imponerse a los crédulos. No es la primera vez. Simón, no hables así. Es el Mesías, sabe todo, te oye. Juan, está dolorido y consternado por las palabras de Simón Pedro. Ya, claro. El Mesías. Y se manifiesta precisamente a ti, a Santiago y a Andrés. Tres, tres pobres ignorantes. Requerirá algo muy distinto el Mesías. ¿Y qué me oye? Pobre muchacho. Los primeros soles de primavera te han hecho daño. Venga, venga, vamos a trabajar. Será mejor y déjate ya de fábulas. Te digo que es el Mesías. Juan Bautista decía cosas santas, pero este habla como Dios. No puede si no es el Cristo decir semejantes palabras. ¿Es Santiago quien intercede? Simón, yo no soy un muchacho. Tengo mis años y soy, lo sabes, reflexivo y de carácter sosegado. He hablado poco, pero he escuchado mucho durante estas horas que hemos estado con el Cordero de Dios. Te digo que verdaderamente no puede ser sin un Mesías. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no querer creerlo? Tú lo puedes hacer porque no lo has escuchado. Pero yo creo que somos pobres e ignorantes. Él bien dice que ha venido para anunciar la buena nueva del reino de Dios, del reino de paz a los pobres, a los humildes, a los pequeños, antes que a los grandes. Ha dicho, los grandes tienen ya sus delicias, no envidiables respecto a lo que yo vengo a traer. Los grandes ya tienen la forma de llegar a comprender por la sola eficacia de la cultura. Yo vengo a los pequeños de Israel y del mundo, a los que lloran y esperan, a los que buscan la luz y tienen hambre del verdadero maná. Y no reciben de los doctos luz y alimento, sino solamente peso, oscuridad, cadenas y desprecios. Y llamo a los pequeños, yo he venido a invertir el orden del mundo, porque quitaré valor a los que ahora se considera grande y se lo daré a los que ahora se desprecen. Quien quiera verdad y paz, quien quiera vida eterna, venga a mí. Quien ama la luz, venga. Yo soy la luz del mundo. ¿No se ha expresado así, Juan? Sí, y ha dicho, el mundo no mamará, no mamará la alta sociedad, porque está corrompida con vicios y es idólatra del comercio. El mundo, más aún, no me querrá, porque siendo hijo de la tiniebla, no ama la luz. Pero la tierra no está hecha solo de alta sociedad. En ella están también los que a pesar de encontrarse mezclados con el mundo, no son del mundo. Y también algunos que son del mundo porque han quedado apresados en él como peces en la red. Se ha expresado así, porque hablábamos en la orilla del lago y aludía a las redes que arrastraban con peces hasta la orilla. Ha dicho incluso, ninguno de esos peces quería caer en la red. Asimismo, los hombres, intencionalmente, no querrían caer en manos de Satanás. Ni siquiera los más malvados, porque estos, por la soberbia que los ciega, no creen no tener derecho a hacer lo que hace. Su verdadero pecado es la soberbia. Sobre él nacen todos los demás. Menos aún, entonces, quienes no son completamente malvados quisieran ser de Satanás. Pero van a parar a él por rigereza y por un peso, la culpada que los arrastra al fondo. Yo he venido a quitar esa culpa y a dar, en espera de la obra de la redención, una fuerza tal a quienes crean en mí, que será capaz de librarlos del lazo que los tienen sujetos y de hacerlos libres para seguirme a mí, los del mundo. Entonces, si eso es exactamente lo que ha dicho, hay que ir donde él enseguida. Pedro, con sus impulsos tan genuinos, ha tomado enseguida una decisión y ya se pone manos a la obra, dándose prisa en ultimar las operaciones de descarga, porque entre tanto, la barca ha llegado ya a la orilla y los peones casi la han sacado ya a lo seco, descargando redes, cuerdas y velamen. Y tú, Andrés, necio, ¿por qué no has ido con estos? Pero, Simón, me has reprendido porque no los había convencido de venir conmigo. Toda la noche has estado refunfuñando y ahora me echas en cara el no haber ido yo. Tienes razón. Pero yo no lo había visto, tú sí. Sí, y deberías haberte dado cuenta que no es como nosotros. ¿Algo especial tendrá? Ah, sí. Tiene un rostro y unos ojos. ¿Verdad, Santiago? ¡Qué ojos! Y una voz. ¡Ah, qué voz! Cuando habla te parece soñar con el paraíso. Rápido, rápido. Vamos donde él. Ustedes, espiones, lleven todo a Zebedeo. Y díganle que se encargue él de él. Nosotros volveremos esta noche para pescar. Se visten de forma adecuada todos y se encaminan. Pero Pedro, después de algunos metros, se detiene para tomar a Juan por un brazo y pregunta. ¿Has dicho que sabe todo y que oye todo? Sí. Imagínate que cuando nosotros, viendo la luna alta, dijimos, ¿Qué estará haciendo, Simón? Él contestó. Está echando la red y no sabe resignarse a tener que estar haciéndolo solo. Porque ustedes no han salido con la barca gemela en una noche tan buena como esta para pescar. No sabe que dentro de poco ya no pescará sino con otras redes y no conseguirá sino otros peces. ¡Misericordia divina! Es exactamente así. Entonces, habrá oído también que lo he llamado poco menos que mentiroso. No puedo oír a él. Es muy bueno. Ciertamente sabe que ha pensado de esa forma. Ya lo sabía. Cuando lo dejamos, diciendo que veníamos aquí, a donde tú estabas, respondió. Vaya, pero no se dejen vencer por las primeras palabras de burla. ¿Ha dicho eso? Entonces voy. Habla. Habla más de él mientras vamos. ¿Dónde está? En una casa pobre. Deben de ser personas amigas suyas. Pero es pobre. Un obrero de Nazaret. Así dijo. ¿Cómo vive ahora? Si ya no trabaja. No lo hemos preguntado. Quizá lo ayudan los parientes. Sería mejor llevar algo de pescado, pan o fruta. Algo. Vamos a consultar a un rabí. Porque es como un rabí. Y más que un rabí. Con las manos vacías. Nuestros rabinos no quieren que se actúe así. Pero él quiere. No teníamos más que veinte denarios entre yo y Santiago. Y se los ofrecimos. Como es costumbre para con los rabinos. No los quería. Pero ya que insistíamos. Dijo. Dios les pague bendiciones de los pobres. Vengan conmigo. Y enseguida los distribuyó entre algunos pobres. Que él sabía donde vivía. Y a nosotros que preguntábamos. Y para ti, maestro. ¿No guardas nada? Nos respondió. La alegría de hacer la voluntad de Dios y de servir a su gloria. Dijimos también. Tú nos llamas, maestro. Pero nosotros somos todos pobres. ¿Qué debemos traerte? Respondió con una sonrisa que realmente hace saborar el paraíso. Un gran tesoro quiero a ustedes. Y nosotros. Y si no tenemos nada. Y él. Tienen un tesoro que tiene siete nombres. Y que incluso el más mísero puede poseer. Y el rey más rico no. Lo tienen y lo quiero. Oigan sus nombres. Caridad. Fe. Buena voluntad. Recta intención. Continencia. Sinceridad. Espíritu de sacrificio. Esto quiero yo de quienes me siguen. Esto solo. Ni ustedes existe. Duerme como la semilla bajo los terrones invernales. Pero el sol de mi primavera. La hará nacer como espiga septenaria. Eso dijo. Esto me asegura de que es el rabí verdadero. El Mesías prometido. No es duro para con los pobres. No pide dinero. Es suficiente para llamarle el santo de Dios. Vamos con toda confianza. Y todo termina.